Este era el momento en el que Emilio Butragueño subía al estrado para recibir de manos de su Alteza Real, la Infanta Cristina, la mención especial a la Fundación Real Madrid por su trabajo con los mayores. Muy orgulloso de venir a recibir este premio. Yo creo que cualquier reconocimiento para el club, en este caso para la Fundación, es un motivo de satisfacción. Pero yo creo que este especialmente. Todos coincidimos en que la Fundación desarrolla muy bien su labor y este reconocimiento, de alguna manera, es un estímulo también para ellos. Y es a ellos a quien tenemos que agradecérselo. Yo he venido a recogerlo en su nombre, pero son ellos, los héroes diarios. En la sede del Inserso se entregaban los premios Infanta Cristina 2011. En presencia de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pagín, el programa Actividad Física para Mayores, que lleva en marcha desde el año 2006, recibía una mención honorífica. Un programa que nos explicaba el director de Relaciones Institucionales del club. La idea que se pretende con este programa, que es aquí en la Comunidad de Madrid, de alguna manera es utilizar el deporte para que los mayores tengan una vida más activa. Es lo que se pretende. Yo creo que es una muy buena iniciativa. Como bien en el acto se ha señalado, le debemos todo a nuestros mayores. Y este tipo de iniciativas, este tipo de proyectos, les permiten llevar una vida más saludable, yo creo que más entretenida y que les permite ser más felices, sentirse más completos. Su Alteza Real, la Infanta Doña Cristina, agradecía a todos los premiados la labor en beneficio de la sociedad que llevan a cabo. También a la Fundación Real Madrid, que seguirá seguro ayudando a los mayores. También a la Fundación Real Madrid, que ha merecido una especial mención por su programa Actividad Física para Mayores, que viene desarrollando en colaboración con instituciones públicas. En suma, felicidades a todos los premiados, porque son una expresión vital y concreta de generosidad, solidaridad y vocación de servicio hacia las personas y hacia la sociedad de su conjunto.